Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al nuevo episodio de 7 days to die, he tenido problemas para entrar al juego por dos días, este es el tercer día, por fin pude entrar, daba mucho problema y recuerdo que la última vez pues me habían matado, me habían matado, me había pasado hasta aquí, lo que vamos a hacer es intentar coger una base que puede ser esta, porque ya estamos en el día 2, o sea ya para mañana el día 2, debería estar bien protegido yo, a ver, que podemos hacer, podemos hacer, faltan piedritas y ya estamos en peligro de que hay algunos zombies por allí, por fin pude entrar, de verdad, vale, vamos a hacer el hacha, que falta el hacha, 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 le falta el hacha para hacerla, ahí está el hacha, no lo veo, aquí, falta fibra vegetal y madeira, Pues ya toca defendernos, ya toca buscar un sitio para pasar la noche, como dije. ¿Este coche? ¿Ya lo revisé? Sí. Bueno, nada, vamos a... Sigo sin configurar el ratón. A ver si lo bajo así. Es que lo tengo programado con botones, yo creo que está mejor. Ok, vamos. ¿El hacha que le falta? Madera todavía. Venga. Está ahí el puente. Esta casa podría ayudarme. ¿Y el hacha? ¿Todavía? No puede ser. Ah, pues sí, ya está hecha. Está aquí, mírala. Alex, no lo había visto. Estoy un poco despistado. Bueno, para hacer otra me hace falta piedritas. Pero bueno, ya estamos listos, mira. Vamos a empezar a picar madera. Porque vamos a cerrar esta casa. Vamos dentro, espero que no haya nadie dentro. Como no escucho ruido, me imagino que no hay nadie. Ahora buscamos unas piedritas. Y ahora que el juego es... Bueno, es un juego bastante bueno. Uno de los mejores juegos que he jugado. Y yo le eché muchas horas al Playstation. Tiene que tener una base súper grande. Voy cogiendo piedras. Ahí está buscando ya. Vamos a aplicar esto. Porque me interesa hacer muchas hachas. Y madera también hay que buscar, por supuesto. Bueno. Vamos a hacernos otra hacha rápida. El cofre. Me gustaría saber si os gusta que... Os gustaría que yo haga un directo. Alguna vez con este juego. Para... Para no aburriros tanto en el directo. Bueno, pues la pasaremos genial. Vale. Este árbol está caído. Vamos a coger un poquito de esto. ¿No? Ya no puedo más. Bueno, pues un hacha. Para hacer otro hacha necesito... Ok. A ver, venga. No veo a nadie. Eso es una ventaja. Esta noche vienen, ¿eh? Esta noche vienen a por mí. Estoy buscando mucha madera. Mucha piedra. Más que todo porque esta noche... Como me voy a quedar en casa... Voy a aprovechar de... Fabricar... Hacha y esa cosa para subirlas de nivel. Y quiero entrar en esta casa. A ver si me puedo dañar de ella. Ok. Me faltaría... Son piedras. Muchas piedras. No escucho nada adentro, ¿eh? Puede ser que hay alguno muerto por ahí. Alguno tirado. Muerto no, perdón. Ya están muertos. Pero alguno... Este... ¿Cómo se dice? Dormido. Aunque no hace ruido. No veo nada, ¿eh? O sea, ningún bicho por ahí. Eso es una ventaja. ¿Qué pasa? Vale, yo creo que sí. Tengo unas cuantas hachas. Ok. Unas cuantas... Materia de... ¡Ay! El saco de dormir. Importantísimo. ¿Y el hacha? Aquí está un hacha. ¿Qué me falta para el otro hacha? Para el otro hacha... Fibra. Fibra y... Piedra. Pensé que había escuchado algo. Vamos a sacar aquí unos carbones. Si puedo. Piedra. Piedra, piedra. Voy sacando algo de piedrita de aquí. Y vamos a necesitar mucho de esto. Bueno. Voy a seguir buscando. Y... Espera. Voy a entrar. Vamos a entrar a ver que nos conseguimos. Y ya matamos esa... Esa duda. Ok. Vamos a fabricar rápidamente. Unos de estos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, así. Porque eso es solo madera. Así que vamos a ver si podemos reparar algo. Ok. 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 Ey. Tengo algo por aquí. Esta. ¿La puedo reparar? No. No tengo metal. Vale. Pero lo importante es ir reparando cosas. Ok. No me está saliendo tan mal ahora. Porque la base está vacía. Es una ventaja. Ok. Voy por silencio porque tengo miedo. Tengo mucho miedo. Esta puerta se puede usar. Sí, fue la que reparé. De madera. ¿Cómo vamos? Doscientos en frente. Estoy bien. Antes que sea de noche. Bueno, son las cinco. Todavía hay tiempo, pero... Es verdad que... Me gustaría aprovechar el tiempo. Primero hay que hacer bien la base. Por supuesto. Hay que proteger todo bien. Y aprovechar que sea de día para salir. Pero va a estar difícil. También hay que hacer todo esto. Reparaciones. Ok. A ver qué hay aquí. Siempre conseguimos... Cosas. En este caso agüita. Esto lo puedo reparar. Ok. Creo que vamos bien. Ajá. ¿Qué más tenemos por ahí para reparar? Vamos a ver. A ver si conseguimos algo por aquí. Que nos sirva de algo. Está todo como dañado. Pero es temprano todavía. Así que hay tiempo. Esta puerta da hacia afuera. No, el baño. Perfecto. Cerramos. El cuadro ahí de alguien. ¿Y esto de aquí? A ver. ¿Tengo para hacerme una antorcha? Eh, no. No tengo para hacerme una antorcha. Vamos a subir. Con mucho cuidado. Es que no hay nadie. Está bastante bien esta casa. No sé si es que está... Uy. Puedo caer, ¿ah? He hecho. Estoy cayendo. Hay que hacer muchas reparaciones. Pero bueno. Lo podemos hacer. ¿Qué? Ah. Pensé que se me había acabado la madera. Espera. Vamos a poner esto aquí. Ok. Vale. Yo voy a seguir avanzando un poco. Hebra. Y... Y yo vuelvo que pueda. Uy. Bueno. Yo creo que así vamos bien. Yo lo que hice fue... Reparar un poco. Esto. A ver. ¿Dónde vamos a poner esto aquí? Mira ahí. Perfecto. Ahí vamos a echar las cosas que ahora no necesito. No recuerdo cuál era la tecla. Pero ahora no voy a ponerme a investigar. ¿Cuál es la tecla que necesito poner aquí? Así que vamos con esto. Eh... La cama. Importante ponerla ya. Porque si me matan puedo aparecer. Uy. La cama, la cama, la cama. La vamos a poner. Uh. A ver. A ver si puedo poner esto por aquí. A ver. Es este. Bueno. Vamos a tirarnos. No me pude tirar. Pero bueno. Bajamos. No pasa nada. Yo creo que ya estoy escuchando cosas, ¿no? ¿Dónde está? Compierta. Allí. Ok. Vamos a tirar esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Aquí. Y... Y allí. Ya. Vamos a salir. Y vamos a empezar a buscar madera. Me hace falta madera para reparar todo. Rápidamente. Este... Bueno. Esta va a ser la base momentánea. Ahí está la puerta. Aquí. ¿Había escuchado algo? Vale. Espero que no me siga nadie. ¿Por qué? Vamos a ir. Y no puse la cama. Un error grande que he cometido. Menos mal que... No hay peligro ahora, creo. Sí. ¿Es una bicha o es un árbol? Es que... No. No es un árbol. Vale. Es que la tarjeta gráfica creo que no ayuda. Mi tarjeta gráfica. Bueno. Picamos unas maderitas que me hacen falta. Estamos cerca del puente. O sea, mira. Fue una buena base porque ahora no hay nadie. Eso... Nada. Una gran ventaja. ¿Puedo hacerme otro? Sí. Otra hacha, venga. Vamos. Necesito mucha madera. Son las seis de la tarde. Yo a las siete y media más o menos entro. Voy a cerrar todo. Y ha sido interés. No. A ver si puedo entrar. A ver si puedo entrar. Que no se rompa nada. Vale. Vamos a empezar a poner cosas. Vamos a empezar a poner aquí. Y voy a empezar a tapar. Vale. Recibió una llamada de un comercial. Pero bueno. Vamos a cerrar aquí. Por lo menos para que estos no entren. Cambiamos esta puerta. Momentánea. Momentánea. Sé que están cerca. Esta puerta. ¿Dónde va? Es un baño, ¿no? Uy. ¿Y aquí, Alex? Está todo así. ¿Cómo que? Aquí puedo subir. Vale. Son las siete. Yo quería aprovechar. Pero es que no tengo ni para fabricarme un garrote. ¿O sí? A ver. Vamos a ver si me puedo hacer el arco. Sí. Unas flechas. Solo seis flechas. El garrote. Por supuesto. Y unas hachas. ¿Es esto? Uy. Yo voy a subir desde ya. ¿Por qué? Porque no he puesto ni la cama. Realmente no he puesto ni la cama. Así que. Vamos a intentar. Pero eso me suena como el pajarraco, ¿no? Es que tengo tiempo sin jugar. Ok. Voy a intentar ver. A ver qué puedo hacer. ¿No lo puedo poner ahí? Pues, parece que no. Bueno. Pues, vamos a ver si podemos poner la cama aquí. No puedo poner la cama. Uy. Una mala señal. Si no puedo poner la cama, es una muy mala señal. Voy a bajar porque todavía no están aquí. ¿Verdad? Y vamos a intentar poner más... Esto. Vale. Vamos a intentar subir. Y la tercera noche vamos a estar protegidos por lo menos. Eso sí que es muy bueno. ¿No? Ok. Vale. Vamos a poner la cama aquí. No entra. ¿Qué pasa con la cama? No entra. ¿Por qué no entra? ¿Sabes la cama? No lo puedo poner. No puede ser. Esto no puede ser. ¿Qué pasa con la cama? Pues, una cama que está mal hecha. Vamos a bajar. A ver. Abajo sí lo puedo poner. Es que necesita altura. Bueno, pues ahí lo voy a poner. Ahí va a estar. Y bueno, vamos a enfrentarnos la primera noche. Voy a... Ah, caí. Vamos a hacer una... Voy a seguir jugando. Voy a hacer un pequeño corte. Y hasta que llegue la noche o pase la noche. Pero ya se les escucha. Ya se escuchan los bicharracos. Vamos a cerrar aquí. Bien. ¿Escucháis? Ya están ahí. Ya están ahí. Bueno, luego volvemos. Que ni siquiera tengo ropa. Que lo gracioso. A ver. No, no estoy vestido. O sea, ahora soy visible. Por lo que estoy viendo el 35 este. Agüita tengo. Esta está mala. Está mala. Aquí no tengo ni va a ser un hacha. Tengo entendido que ahora suben escalera. Esto es una mala señal de mi escalera. Bueno, nada. Enfrentaremos la primera noche, señores. A ver qué tal se nos da. Bueno. Si, ya está. Bueno, vamos a ensigirlo muy bien Quiero que pase esta noche ya Para poder salir y Ver que puedo hacer Que he guardado aquí, vamos a seguir guardando Cosas que no necesito ahora Vale, bueno como veis esto de aquí abajo Significa que a medida que vas cargando esta parte de abajo Que de arriba está lleno Pues vas a pesar, vas a pesar mucho Y dentro de poco va a ser de noche Y yo con miedo No sé ni cuantos hay cerca Porque cerré todo Cerré todo La La casa está Casi tapeada en su totalidad A ver, esto no puedo poner Lo ideal sería Perdón Perdón, lo ideal sería Hacerme una cueva Que creo que es lo que voy a terminar haciendo Pero por ahora Estoy así Esto no lo puedo bajar No, parece que no Por aquí puedo pasar Sí Vale, mira, perfecto Pues aquí pasaremos la primera noche Ya lo sabéis Una casa que me he conseguido Apenas he podido entrar Porque no podía entrar antes al juego Creo que hay más de uno Allá afuera Pero bueno Vamos con cuidado Esto no suena, ¿no? Si camino Vale Qué pena Que no tenga nada para fabricar Ni nada Aún pasó una noche De inútil Pero bueno Si pasa algo Volvemos Y si no Cuando amanezca Salimos fuera A buscar recursos Y todo eso Vale Bueno Ha amanecido Y lo increíble es que sigue lloviendo Toda la noche lloviendo Toda la noche lloviendo No se escuchaban los zombies No se si están De hecho Me gustaría abrir por aquí arriba ¿Va a entrar agua? No se que va a pasar Pero Me gustaría hacer aquí Una salida Superior Ok A ver ¿Por qué puedo salir? No se si se puede salir por aquí ¿Cómo podría yo salir? Dios mio Vale Ya estáis escuchando Es fuerte Este No se como puedo hacer Para salir por aquí A ver si me puedo hacer una escalerita Ok Es que me hace falta mucho material A ver Así Y así A ver Ya que me confundo las teclas A ver si puedo salir O no puedo salir todavía Ahora sí Vale Mira por lo menos me puedo Asomar Está saliendo el sol ¿Qué puedo hacer? Para no caer Ni nada Vamos a ver Vamos a poner aquí Esto de repente Y este aquí Ok No veo zombies Yo no sé si de noche De noche había Yo no sé si La lluvia Perdón Les espanta O algo O sea que no puedo No puedo cruzar para allá Porque puse estas maderas Estas cosas aquí Ahora sí Allá abajo hay uno ¿Lo veis allí? Allá hay uno Tirado en el suelo Debo de ver más Pero una lluvia Fastidiosa Pero mira He conseguido una base Allá hay otro Allá hay otro Me he asustado Porque ha venido mi gata No sé si Si ha hecho algún ruido Pero ha venido Y me he asustado Este En vez de repararla La estaba Perjudicando Vale Está golpeando Ahora el micrófono Es mi gata Pero bueno La lluvia sigue La lluvia sigue Fuerte Y me gustaría Bajar Y enfrentarles Pero Quiero saber La ciencia es cierta Cuántos son Y luego paramos Para Al más Yo creo que voy a parar Ahora Ya conseguí la base Y voy a hacerlo Super corto Bueno Corto para vosotros Yo pues Me lo he Me lo he currado Pasando aquí la noche Pero yo creo que lo voy a dejar Hasta aquí Primero que nada Porque está viviendo Y Quizá Algún corte Y lo pego con otro O simplemente Queda hasta aquí el vídeo Lo vemos luego Espero que te haya gustado Dale a like Coméntalo Compártelo Ah Son los que están En el suelo Tirado Bueno Y en el próximo vídeo Me agarraré Esto va a ser Mucho más Hasta la próxima Besitos Cuídate Y chao Chao Chao